¡Hola! ¡Hola! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés Antes que nadie, después de todo, dale muchos likes a este video que se va a poner ¡BOMBAAA! Sin bailar el bomba, ¿por qué no nos deja YouTube poner el bomba? ¿Cómo se va a poner señora? Dijeron que había una bomba Rulers, estamos muy contentos el día de hoy porque miren lo que tengo en la mano ¿Qué es eso mi hermano? Es un micrófono de TeleHit ¡Ay Dios mío! ¿Por qué? Y es que nos invitaron a nuestros amigos de TeleHit a conducir la transmisión digital de los 25 años de TeleHit aquí ¡En el Estadio Azteca! Vamos a hacer una cápsula rapidísima con ustedes para que nos ayuden a gritar y así vamos a guardar a alguien de ustedes para hacer las entrevistas por supuesto de Super Junior ¿Entiendes? Es que acá está bueno el ambiente No sé qué me gusta más, si la fiestesota que tenemos allá adentro o estar con la Super Junior acá afuera Fatima, ¿a qué hora llegaste? A las cuatro de la mañana Estoy súper increíble Apenas me iba a dormir mi hermano ¿Cómo te llamas? ¡Luz Clarita! ¡Luz Clarita! ¡Luz Clarita! ¡Luz Clarita! Nosotros nos regresamos al tele Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Remix Oigan, vamos a jugar al viejo lesbiano Con todos los fans aquí afuera del estadio Azteca Me voy a asar hoy eh Porque aparte el calor está Siento de esas vaquitas que están como de promoción en los estadios ahora No soy como el doctor ese que anda bailando por las calles Auxilio, me desmayo ¡Cállese viejo lesbiano! ¡Cállese! ¿Qué pasó, rulers? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Yo soy el viejo lesbiano Y sigo reportando desde aquí adentro Cuídense Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Rulers, seguimos escondidos De la policía, de los perubras, de todo mundo Estamos en el backstage Esto que ven aquí atrás es un camerino Está espectacular acá, estamos justo detrás del Estadio Esteca Y nos vamos a meter al túnel por donde entran todos los futbolistas Y en este caso, en este concierto va a entrar por ahí Super Junior Los artistas Faye ¿Va a entrar Faye? ¿Cómo va a entrar Faye? Faye ¡Hash! Son dos las hash, una es más alta que la otra Así Bueno Mírate ahí está la sala de prensa Miren, volteen para allá Allá Esa fue la sala de prensa Nos están consintiendo mucho la verdad Nada más que estamos grabando así súper escondidas Esto empieza hasta las 5 de la tarde Y ustedes también lo van a poder ver Ya lo han de haber visto Ya lo han de haber visto Ah, ya lo han de haber visto Sí, olvida eso Shoko, eso no lo metes Rulers, ahora sí, mira Colados, colados Pero hasta con un camerino, mi hermano De este lado, mira Este es el set de Telehit Que va a estar en vivo Y luego de ese lado está nuestro set Donde va a estar conduciendo toda la parte digital Estas son las luces, mira mi hermano Precioso Literalmente vine al baño Y me colé Y llegué a una puerta Donde está el Estadio Azteca Aquí detrás, miren Este es el escenario Este increíble Estoy muy, muy, muy emocionado Voy a poder avanzar Ahí les voy Este es el Estadio Azteca Y todas las butacas Esto va a estar lleno al rato de... ¡Hola! Él es un chico de seguridad Gracias, gracias, gracias Porque ya saben que todo lo que logramos Es por ustedes Gracias por estar en esta familia Gracias por hacernos tan felices Y gracias por llenarnos siempre de apoyo De amor El apoyo lo sentimos en el corazón De verdad Este tipo de eventos Y este tipo de cosas Que nosotros logramos Es gracias a ustedes A ti Que te suscribiste a este canal Que crees en nosotros Que te gusta nuestro contenido Y que siempre nos apoyas De verdad Muchas gracias El chino se quedó acostado de ahí No, no sé, se estaba cambiando Vamos a ver qué está haciendo el muchacho Muele Se pudo ¿Qué pasó? Ven, le sigue que salto a todos Bienvenidos a nuestro caberino Rulers Oigan, me agarraron dormida ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Avisa Mira nomás Qué bonita la decoración Nos pusieron una torre Eiffel Porque fuimos a París Claro Un Big Ben Porque fuimos a Londres Ajá Una carroza Porque... Pues porque está bien bonita A consomé Nadie Se confundió No había French Pull Pusieron un... ¿Qué es eso? Pues como algo, como un pull ¿No? No es un pull ¿Entonces eres tú? No, no soy tú Comenten qué perro es Comenten qué perro es Chao, chao No es un chao, chao Ustedes comenten qué perro es Este es nuestro camerino Bienvenidos Siéntense Pásense Pónganse cómodos Calor Que te moris Ya nos vamos porque tenemos que grabar Adiós Yo estoy muy emocionado Acá afuera me volví a salir del estadio Azteca Pues vamos a hacerle una pequeña broma a Chinos el día de hoy Él va a estar grabando todavía unas cápsulas de ese lado Que ahorita está grabando por ejemplo Ok, vamos a hablar del ensayo Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retar a una de las fans de Super Junior Que además es fan de RULER obviamente A que le robe un beso Tenemos a nuestra... A nuestra amiga que nos va a ayudar ¿Me ayudas a robarle un beso a Chinos mientras estoy en una cápsula? ¿Se escuchan las casas? ¿Se escuchan las casas? Pero... Obviamente no se van a quitar Pero jamás esperaría que mientras estás en una cápsula para Telecube Nosotros tengamos una broma para Chinos y vamos a ver cómo reacciona Polet, a partir de ahora es Polet, Señora Chinos Muchas gracias Una, dos, tres... Claro Vamos a cambiar ¡No! 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 No, este es un aprovechado. Por primera vez logramos que le den un beso a Chinos y grabando una canción. Muchas gracias a Miguel que me ayudó. Rulers, miren con quién nos encontramos. Nos vestimos igual todos. Compártelo. Oigan Rulers, yo les reto a que hagan un screenshot a esta imagen y la compartan en todas las redes sociales. Pero etiqueten a los Rulers Roma, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Marita, qué pasión! Se va a ayudar porque va a cantar, se va a cantar. ¡Prepárense! ¡Arramos! ¡Vente, adiós! ¡Vámonos ahí adentro! ¡Claro que sí! ¿Quieres salir en el blog? ¡Salud a los Rulers! ¡Hola! ¡Vamos a tomarnos una foto! ¡Adiós! ¡Muchachos! ¡Bienvenidos a esto que es TeleHit 25 años! ¿Quieres escuchar el grito de toda la gente que está acá en el backstage de TeleHit 25 años? ¡Ven! ¡Ven! Yo soy Jorge Anzaldo, en chino, por si no me conocen. Y yo soy Jorge Anzal, y de verdad estamos muy felices de estar el día de hoy aquí, celebrando TeleHit 25 años, mi hermano. Son 25 años y en un lugar que es espectacular. El Estadio Azteca, muchachos. Yo estoy muy emocionado. ¡Adiós! ¡Ven! 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 Siento médica en ese camino, en ese... Como dice el coche por acá, en ese... No sé, la calle y todo... De verdad estamos muy felices, felicidades a todos Telegit, a toda la gente que hace posible este concierto, por supuesto, que lleva días y días y días trabajando sin poder... Mira, se me pone la piel chiquita. Sí, de verdad estamos muy emocionados. Felicidades, Vivo del Bosque, has hecho un trabajo espectacular. A toda la empresa, a todos los técnicos, a todos los conductores, han marcado una generación. Hemos terminado la transmisión en vivo, amigos, y estamos muy contentos. Nosotros vamos a estar aquí. Todos ustedes, mis queridos rulers, gracias por ver este video. Si estuvieron en la transmisión en vivo desde aquí, muchas gracias por apoyarnos, porque saben que esto es por ustedes, de verdad, y los amamos muchísimo. Y saben qué, gracias a ustedes, el día de hoy estamos aquí y vamos a seguir yendo a miles de lugares, muchas cosas, como este gran concierto que se llama Telegit 25 años. Y saben qué, rulers, los amamos. ¡Adiós! Ay, dame un beso a mí también. No, ya. Y ahora, ya estáis. ¡Gracias! ¡Dame un beso a mí, Pabón! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a mí! ¡Adiós! ¡Vamos la próxima!